Son las 8.37 y las 7.37 en Canarias y seguimos en directo en Cuerpos Especiales. ¿Qué haces? ¡Ay, tengo el micro abierto! ¿Qué haces? Ah, perdón, perdón. Hola, buenos días. Se va Soriano y Irving, ¿cómo estáis? ¿Pero qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañanita? El teatro de Europa que está ocurriendo aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Mira cómo se pone nerviosa. Hombre, ¿qué? Está nerviosa, ¿eh? No estoy nerviosa porque estoy nerviosa. No estoy triste. Has entrado como una publi de sobremesa, ¿eh? Volvemos en tres minutos, ¿eh? Has entrado a patón. Oye, Eva, que no me has dicho nada. ¿Qué quieres? No me has dicho nada de los invitados de mañana. En el plan misterioso es que ya sí que no hay quien la aguanta. ¿De los invitados de qué de mañana? ¿Quién son? Los invitados de mañana. No te hagas la tonta, que tú escuchas el programa los fines. Yo no, yo no escucho nada. Los domingos anuncio los invitados de la semana. Yo no sé quién viene. ¿Es verdad que no dijiste quién viene mañana? Sí que lo dije. Ah, ¿es verdad que sí que lo dijiste? Sí que igual no lo dije. ¿Quién viene? ¿No sabes qué viene, Eva? No. Se me está haciendo largo a mí, imagínate a la audiencia que está la pobre, diciendo voy a poner la radio y caminar al trabajo a ver si me divierto un poco. Después del programa de mañana, Eva, vas a estar solo a un grado de separación. Sí. De una persona a la que admiras, a la que sigues en redes, a la que acosas ADMs pero no te lee. ¿Albert Rivera? ¿Santiago Algozar? Casi. Chayanne. ¿Qué? No jugar, ¿eh? ¿Viene Chayanne? Perdón, perdón, no jugar con esto, ¿eh? ¿Viene Chayanne? Vas a estar a un grado de Chayanne. Eso es que no viene Chayanne. ¿Qué viene Bacon? La famosa hamburguesa. ¿A qué grado de separación estamos hablando? ¿Tiene hijos Chayanne? No lo sé si tiene hijos Chayanne. ¿Tiene hijos Chayanne? Sí que tiene hijos Chayanne, claro. No viene un hijo de Chayanne. ¿Y quién viene? Mañana va a estar en cuerpos especiales su sobrina, la cantante Lele Pons y su flamante marido, Guayna. ¡La Lele viene mañana! Mañana, la dupla. Buah, tío, pues si viene Lele… Está nerviosa, está nerviosa. Es sobrina de Chayanne. ¿Le podría enviar un mensaje por el móvil a Chayanne si ella me deja? O sea, en plan, si me dejas una nota de audio, mandarle un WhatsApp o algo así para decirle que mi amor platónico y esas cosas. Bueno, oye, si te dejas un móvil platónico de que te lo echarías al plato. No, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo mío es idealizado. Yo sé que jamás estaré con él, pero yo lo siento fuerte en el pecho. Pues a ver, no sé, ¿qué le podemos dar a Lele Pons para que me deje enviarle un WhatsApp? ¿Qué le gusta? ¿Una videollamada? ¿Le gusta el dinero? ¿Cuál es el cambio horario a Puerto Rico? ¿Cuánto nos costará una videollamada? ¿Podemos tirar el cable ese que tira Raquel para hablar con los del café para el coffee? ¿Sí? Y no, tampoco. Vale. Haz tu cosa. ¿Y si le hago una canción? Claro, hazle tu cosa. Y si hago una... Esa es buena, ¿eh? Venga. Hazle una... Justo tengo una canción. ¿Le vas a hacer una canción hasta allá? Justo tengo una canción y una base que te he preparado antes para que la pusieras... Ah, el sonido misterio este que me has mandado aquí. Sí, 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 sí. Así que... Perdón, perdón. Acabáis de hacerme esta envolvente en la que reaccionamos sorprendidos a que J.M. se interrumpe. ¿Tú sabías perfectamente que J también nos iba a interrumpir? Porque tú, si yo te digo desde el inicio que voy a hacer una canción... ¿Tú sabías que venía Lele Post? No, porque tú desde el inicio... ¿Sabías todo? Hombre, es que si yo te digo desde el inicio que voy a hacer una canción, te pondrías... Porque eso es lo que... Es verdad que se me ha pagado básicamente por hacer eso en este programa durante los últimos años. Hay que vendértelo bien para que pienses que es todo improvisado, pero bueno, yo justamente tengo aquí la letra tal... Sorpresa, qué bonita fiesta, sorpresa. Mañana se la podemos poner a Lele para ver un trozo, a ver si se la pasa... Ponme la música, J.M. ¡Venga! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Todos juntos! Te quiero desde que iba a clase Con brackets y ropa de mistral En mi corto yo hacía tus bailes Salomé me enseñó a perrear Y en la actualidad Cuando subes fotos sin afeitarte Siento cosas en la zona en guinal Por ti yo iría a Miami un martes Y volvería después de cenar Veo tus vídeos entrenando una tarde Y soy yo la que se pone a sudar Tu sonrisa es una obra de arte En su reflejo me quiero maquillar ¡Oh, oh, 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 ah! ¡Venga, que os la sabéis! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 ah! Oigo pocos ahs Lele, tú le puedes decir Me puedes ayudar Mandarle esta canción por Whatsapp Te puedes volver a casar Me puedes invitar Y le saco a bailar Que en la actualidad Si me echa un novio llamado Ángel En la cama yo le digo Chayanne Lo daría todo por abrazarte Y algo más no te lo voy a negar Si me ponen a yo espero ir delante Sin pensarlo le mando a pasear Si tú quieres ser torero una tarde Tu espada me la puedes grabar Vale, 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 vale Vale, vale ¡Ojo, ojo! En horario protegido Es platónico, es platónico Si es platónico se puede decir Qué cosas Que bueno pues nada Venga hasta luego Dos besos a todos Escuchamos música Pues venga pónmela